Pedro Sánchez este viernes ha culminado su asalto a la Moncloa tras firmar el acuerdo de investidura con el partido nacionalista vasco y coalición canaria. Quizá el acuerdo más llamativo es el de los vascos ya que Pedro Sánchez sigue su camino hacia la destrucción de España. El acuerdo recoge un compromiso claro para negociar el autogobierno futuro del país vasco, aceptando negociar el reconocimiento nacional de Euskadi. Estos son palabras textuales que aparecen en el acuerdo. De nuevo el Partido Socialista se compromete a seguir la hoja de ruta independentista vasca y es que a este ritmo en cuatro años España será un país desmembrado. Os dejamos con el acuerdo con el partido nacionalista vasco al completo, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. ¿Por qué? Primero porque hay un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente, del Estatuto de Guernica, y se sientan las bases para negociar también el autogobierno futuro. Todo ello en un horizonte temporal máximo de dos años para ambos procesos. respecto del autogobierno presente, se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes. Y en cuanto al futuro, ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y en la foralidad. Los acuerdos que se alcancen entre ambos partidos deberán responder a las demandas mayoritarias del Parlamento Vasco, representante legítimo del pueblo vasco. El acuerdo recoge también reivindicaciones históricas del Partido Nacionalista Tabasco en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el marco vasco de relaciones laborales, con el compromiso de la prelación de los convenios en el ámbito de la comunidad autónoma vasca. Recordarán que este fue el escollo que nos impidió votar a favor de la reforma laboral, lo que entonces fue imposible, pues ahora lo hemos conseguido. Igualmente, hemos acordado que la Comisión Mixta de Concierto tenga la capacidad para fijar las bases de reposición en las ofertas públicas de empleo, así como la fijación de los máximos globales del incremento de la masa retributiva de los empleados públicos. Esto que es para la comunidad autónoma vasca también lo hemos conseguido para Navarra. También en materia de fiscalidad ampliamos y reforzamos el concierto económico. Acordamos la concertación de nuevos impuestos y los límites de deuda fijados también en la Comisión Mixta de Concierto y, en el caso de Navarra, en la Comisión Mixta del Convenio. En el ámbito de la seguridad se refuerzan las competencias de la Erchancha, de la Policía Vasca y su presencia y participación en ámbitos internacionales de seguridad. Gracias a este acuerdo, Navarra recibirá en el plazo de seis meses las competencias de I más D más I y la de becas. Y a todo esto podríamos añadir la resolución de problemas que en Euskadi afectan a muchos colectivos y a muchos ciudadanos y ciudadanas vascas. Por ejemplo, la resolución del problema generado con las últimas modificaciones legislativas en cuanto al sistema de previsión social propio de las cooperativas. Conocen ustedes que el mundo cooperativista en Euskadi es muy importante. Hay miles y miles, decenas de miles de personas que tenían en peligro su sistema de previsión social y hemos buscado una vía de solución a ese problema. Gracias.